Aunque las circunstancias, los momentos políticos y factores son distintos para cada persona que decide emigrar, una de las principales razones por las que los hondureños se van ilegales es por la falta de empleo. Ante esta situación, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada le solicita al gobierno su apoyo para generar trabajo. Ocupamos el apoyo del gobierno que genere esas condiciones. Nosotros le hemos venido demandando el tema de formación profesional, el tema del seguro social, el tema de nuevas normas tributarias que ayuden y que generen un incentivo sobre todo a la industria, no tanto al comercio, es que necesitamos comenzar a producir para que ese comercio pueda también crecer. Eso es lo que estamos demandando, mejores condiciones para las empresas y de esa manera nosotros poder jugar un rol en la generación de empleos y que esta gente abandone la idea de las caravanas. La falta de empleo se suma a la delincuencia, otro factor fuerte que obliga a los hondureños a migrar a los Estados Unidos. Solo en el 2019, debido a la crisis sociopolítica de junio y julio, se perdieron entre 37.000 empleos, generando pobreza a más de 100.000 personas. Asimismo, también otras empresas anunciaron su cierre o que se iban del país. No es lo mismo estas caravanas que con las que ocurrieron en años anteriores. Recordemos que hoy existen acuerdos que se han firmado entre los Estados con Estados Unidos, como lo del tercer país seguro, en donde al ingresar al territorio, bien sea gente que va de Honduras a Guatemala, en Guatemala los van a requerir para que presenten la solicitud de asilo y los van a retener, tanto el tiempo sea necesario de que se pueda resolver esta solicitud. No van a poder dar continuidad a ese viaje como se venía haciendo en tiempos anteriores. La primera caravana de hondureños migrantes del año que ingresó a Guatemala por el departamento caribeño de Izabal fue obligada a retornar este jueves a la frontera de ambos países para regularizar su situación con imágenes de Javier López, Paula Cobos, Noticias 6.